A bailar, oh oh, a bailar, oh oh A bailar, oh oh, a bailar, oh oh Ya la gente están bailando el ritmo de la hora Ya la gente están gozando el son de O-Pam-Pam La pista se calienta y el niño está animando Con la música sabrosa de esta Pampa Oma, si, ma, lele, su, Pampa Oma, si, ma, lele, su, Pampa Muevete, muevete Toma si mal es un pam pam Oye, ¿cómo dice? Pam pam Repítelo Pam pam ¿Sabes quién llegó? El baile de pam pam Derecha, izquierda Pam 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 Derecha, izquierda Pam 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 Repita conmigo otra vez Baila, baila Baila, baila Baila Oh, 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 oh Baila, baila Paila, baila Pam pam Oh, 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 oh Baila, baila Pam pam Oh, 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 oh Baila, baila Los tambores están batiendo La guitarra están sonando A bailar llegó la hora de este pam pam Y los hombres están mirando Y las chicas esperando Todo el mundo a bailar Este pam pam Toma si mal es un pam pam Paila, baila Toma si mal es un pam pam Toma si mal es un pam pam Toma si mal es un pam pam Oye, ¿cómo dice? Pam pam Repítelo Pam pam ¿Sabes quién llegó? ¡Ay! Espérjale Pam pam Derecha, izquierda Ah, ah, pam 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 Derecha, izquierda Ah, ah, pam pam Repita conmigo otra vez Pam pam ¿Cómo dice? Pam 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 Vamos a escucharla Pam 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 La gente que está ahí atrás Pam 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 Ay, tándate, guaya Pam 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 Pama la cintura Pam 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 Que teño a tu favor A tu pareja Sigue a tu pasillo Así decía la gente en el estribillo Oye, mira cómo va Para adelante y para atrás Pa'lante y para atrás Y pam pam Rico todo Pam pam Rico está Pam pam ¿Cómo te gusta tú? Pam pam ¡Oh! ¡Pampa! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Ah! ¡Pampa! ¡Pampa! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Ah! ¡Pampa! Los cantores están batiendo Las guitarras están sonando ¡Ah, vaya llegó la hora de este pam-pam! La puta se calienta El niño está animando Con la música sabrosa de este pam-pam ¡Oma Cima, lele su pam-pam! ¡Boy, la R shade! ¡Orma Cima lele su pam-pam! ¡Oma Cima lele su pam-pam! ¡Ole, cómo dice! Pam-pam! ¡Repítelo! Pam-pam! ¿Sabes quién llegó? ¡Es dueña de la pam-pam! ¡Oye, cómo dice la… Pam-pam! ¡Es dueña nena de mi aseno! Pam-pam! ¡Repítelo! ¡Díselo! ¡Vamos amigos! ¡Andora! ¡Avenenso a llegar!